Conocer la Gruta de Jalpan es vivir una experiencia inolvidable que llevará al máximo tus emociones. La Gruta de Jalpan o Cueva del Agua se encuentra en el municipio de Jalpan de Serra en la Sierra Gorda Queretana y es en este lugar donde podrás vivir una excelente aventura de la mano de Aventúrate, una turoperadora que hará que no pierdas detalle del sitio gracias a sus excelentes guías que te ayudarán en todo momento a disfrutar de esta experiencia y durante el trayecto te contarán historias interesantes que harán que esta aventura sea aún más divertida. El recorrido que te vamos a hacer sería la Gruta de Jalpan, su nombre digamos lo real sería Cueva Fuente de Dios o alguna le dicen la Cueva del Agua también. La duración puede variar dependiendo de la condición que ustedes tengan para poder caminar. Nosotros nos hacemos aproximadamente unas 5 horas o 6 horas. Vamos a hacer una caminata de aproximadamente una hora para llegar a lo que es a la Cueva. Después de ahí vamos a hacer, pues meternos, adentrarnos a lo que es a la Cueva, a la Gruta, perdón. Igual vamos a ver algunas estalactitas, estalagmitas y vamos a escalar rocas y al final vamos a ver una formación que nosotros le llamamos el pastel. Ajá, que es igual, más bien es la misma formación que una estalactita y estalagmita, ¿sí? Y bueno, en total eso pues son las 5 horas, el ir y venir y dentro vamos a apagar las luces donde vamos a apreciar la oscuridad total. Podemos apreciar lo que son los luciélagos, la babosa y igual arañas como las tarántulas. Pero en este caso, pues es pura suerte, digamos, verlas ahí adentro. Y está muy bonita, realmente está muy bonita. Sí, vamos a mojarnos una parte y nadar una parte de ella y pues el agua es fría, ¿sí? Realmente es fría dentro de la Cueva y no hay ni un rayito de luz. Proviene desde lo que es Puente de Dios y Conchubeje, se juntan esos dos y vienen bajando por varias comunidades. Y se mete en una comunidad que se le conoce como Laguna de Cintla. Luego de allí sale a lo que es arriba adentro, sale y llega a lo que es a la presa y es la que mantiene llena la presa Jalpan. Este recorrido se hace en Racer, de un tramo ahorita son 40 minutos en Racer. Después de allí hacemos una caminata de aproximadamente una hora hasta lo que es a la entrada de la Cueva. Nosotros lo tenemos para todo el público, pero realmente sí se necesita una condición para poder hacer este recorrido. Ya que tenemos que escalar, caminar, ahora sí que usar todo nuestro cuerpo. Sí necesitamos un poquito de condición física, pero si no nosotros les ayudamos a que se pueda lograr esa meta. Gracias. 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 Gracias.